Música Bienvenidos al entrenamiento de seguridad de pesticidas de la Ley de Protección al Trabajador, WPS, por sus siglas en inglés. La Ley de Protección al Trabajador es una regulación federal, por lo que es importante hacer notar que algunos estados o tribus en el país pueden tener regulaciones de WPS adicionales a las regulaciones de WPS que se cubren en este video. Esta regulación fue diseñada para proteger a los trabajadores de establecimientos agrícolas, reduciendo la posibilidad de exposiciones a pesticidas relacionadas con el trabajo y sus posibles daños a la salud. Usted recibirá información acerca de los posibles riesgos de exposición a pesticidas en su lugar de trabajo. Se le mostrarán los pasos que puede tomar para protegerse, proteger a su familia o cualquier otra persona de la exposición a pesticidas. También aprenderá los pasos a seguir en caso de que usted o cualquier otra persona sea afectada por los pesticidas. Aprenderá las responsabilidades que el empleador tiene hacia sus trabajadores cuando estos trabajan en áreas donde se usan pesticidas. La Ley de Protección al Trabajador requiere que los empleadores agrícolas proporcionen información y entrenamiento sobre el uso seguro de pesticidas a sus trabajadores anualmente. Su empleador debe de archivar la información de su entrenamiento por un periodo de dos años y usted tiene el derecho a pedir una copia durante dicho periodo. La Ley de Protección al Trabajador define un establecimiento agrícola como un lugar donde se cultivan plantas. Este puede ser una huerta, un predio forestal, un vivero, un invernadero o cualquier otro lugar donde se cultiven plantas. Los trabajadores agrícolas son empleados que trabajan en establecimientos agrícolas pero no trabajan directamente con pesticidas, ni con equipo de aplicación. En lugar de eso, los trabajadores agrícolas realizan labores de riego, deshierve, poda, siembra, cosecha o moviendo plantas de vivero. Todos los trabajadores agrícolas deben recibir entrenamiento de WPS antes de entrar en áreas que fueron tratadas con pesticidas durante los 30 últimos días o que estuvieron bajo intervalos de entrada restringida, REI por sus siglas en inglés. Un REI es un periodo de tiempo que debe pasar antes de que usted pueda entrar al área que fue tratada con pesticidas. La duración del intervalo de entrada restringida varía dependiendo del tipo de pesticida utilizado. Su empleador, por ley, tiene prohibido mandar o permitir que cualquier trabajador agrícola manipule, aplique, trabaje con equipo de aplicación de pesticidas o realice cualquier otra actividad relacionada con el uso de pesticidas sin antes haber recibido un entrenamiento como manipulador de pesticidas aprobado por la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés. La Ley de Protección al Trabajador utiliza el término manipulador de pesticidas para empleados que trabajan directamente con pesticidas. Los manipuladores de pesticidas deben tener al menos 18 años de edad y usualmente se les conoce como aplicadores de pesticidas. Las tareas de un manipulador de pesticidas incluyen mezcla, carga, transferir o aplicar pesticidas, enjuagar envases, reparar el equipo de aplicación y desechar los pesticidas no utilizados. Los manipuladores de pesticidas son personas empleadas por establecimientos agrícolas o establecimientos comerciales que aplican pesticidas. En ciertos casos, los asesores técnicos de cultivos son también manipuladores. Un pesticida es una substancia que se utiliza para proteger a las plantas y controlar plagas como insectos, maleza, hongos y enfermedades. Los tipos de pesticidas más comúnmente utilizados en agricultura son insecticidas, herbicidas y fungicidas. Estos se aplican como líquidos, aerosoles, polvos, gránulos o gases tales como los fumigantes del suelo. Con frecuencia, los pesticidas son difíciles de detectar después de que la aplicación se ha realizado. Por tal razón, pequeñas cantidades de pesticidas o residuos de pesticidas pueden encontrarse dentro o alrededor del área donde usted trabaja y puede ser peligroso para su salud dependiendo de la cantidad y tipo de residuo de pesticida al que sea expuesto. Los residuos de pesticidas pueden encontrarse en los lugares donde se aplicó el pesticida tales como las hojas, tallos, frutas y verduras y en el equipo de aplicación de pesticidas incluyendo el sistema de riego cuando se aplican pesticidas a través del sistema de riego. Otros lugares donde se pueden encontrar residuos de pesticidas son tractores y otros equipos agrícolas, ropa de trabajo sucia, equipo de protección personal contaminado, envases vacíos de pesticidas, en áreas utilizadas para almacenar, mezclar y manipular pesticidas y en el suelo. Si trabaja o vive cerca de lugares donde se utilizan pesticidas, usted podría estar expuesto a los pesticidas por deriva de pesticidas. La deriva puede ocurrir durante la aplicación del pesticida, cuando las gotas de pesticidas generadas por el equipo de aplicación o el polvo viajan lejos del sitio de la aplicación. La deriva de pesticidas se considera una violación a la ley de pesticidas y debe reportarse a la agencia reguladora correspondiente de su estado o tribu. Para evitar que la exposición a pesticidas se convierta en un riesgo a su salud, hay una serie de medidas que los empleadores deben tomar. Los empleadores deben exhibir la información de seguridad con pesticidas utilizada en su establecimiento en un sitio central de fácil acceso para los empleados durante las horas de trabajo. Esta información debe exhibirse por un periodo de al menos 30 días después de la aplicación del pesticida o 30 días después de que haya finalizado el REI. Esta información incluye Información de seguridad con pesticidas, la cual explica cómo mantenerse seguro cuando se trabaja cerca de pesticidas y residuos de pesticidas. Esta incluye el nombre, la dirección y el número de teléfono del centro médico más cercano, así como la información para contactar a la agencia reguladora estatal o tribal. Información de riesgos La cual se encuentra en las hojas de datos de seguridad o SDS por sus siglas en inglés para cada pesticida aplicado. La SDS no es una etiqueta de pesticida. Esta tiene la información sobre los riesgos a la salud que puede presentar el pesticida, sus peligros químicos y físicos, toxicidad, primeros auxilios, así como los procedimientos de limpieza de derrames. Aunque esta SDS se muestra en español, los empleadores agrícolas no están obligados a proporcionar SDS en ningún otro idioma que no sea inglés. Información de las aplicaciones de pesticidas, la cual incluye la descripción del área tratada, la ubicación y el cultivo o sitios donde los pesticidas fueron aplicados. Esta información también incluye el nombre del pesticida o pesticidas, el ingrediente o los ingredientes activos, el o los números de registro del EPA, así como la fecha, hora de inicio y finalización de la aplicación y la duración del REI. La información de los riesgos debe exhibirse dentro de un plazo de 24 horas a partir de la finalización de la aplicación del pesticida y antes de que los trabajadores entren al área tratada. Una vez que el pesticida ha sido aplicado, se mantendrá un registro de la información de la aplicación, así como la información del riesgo de dicho pesticida en el establecimiento por un periodo de dos años. Como empleado de dicho establecimiento, usted tiene el derecho de solicitar una copia de esa información durante dicho periodo de tiempo. Usted también tiene el derecho de designar a un representante para que obtenga esta información en su nombre. El representante designado debe hacer la solicitud por escrito. Cuando comience a trabajar en un establecimiento agrícola, su empleador debe informarle dónde encontrar esta información, así como los elementos de descontaminación para el lavado de rutina y casos de emergencia. Su empleador debe proporcionar elementos de descontaminación dentro de un cuarto de milla del área tratada durante un cierto periodo de tiempo después del vencimiento del REI. Los elementos de descontaminación para trabajadores incluyen jabón, toallas desechables y agua para la descontaminación de rutina y emergencia. En caso de emergencia, usted puede usar otras fuentes de agua limpia cercanas tales como arroyos, lagos o presas. Al iniciar su jornada de trabajo o antes de iniciar una aplicación de pesticidas, su empleador también debe notificarle que se mantenga alejado de las áreas en las que está vigente un REI. Esto lo pueden hacer colocando letreros de advertencia, justo como el que vemos en esta área tratada. Instruirle verbalmente que se mantenga fuera del área tratada o se puede requerir el uso de ambos métodos de notificación. Si ve este letrero de advertencia, debe permanecer fuera del área, incluso si el REI ha finalizado y se le ha dicho que puede ingresar. Usted solo puede ingresar al área que fue tratada cuando el REI haya terminado. Se han quitado los letreros de advertencia y tanto la información de la aplicación del pesticida y la SDS se han publicado en el tablero central. A usted también se le puede indicar que se mantenga alejado del área llamada zona de exclusión de la aplicación o AEZ por sus siglas en inglés. La zona de exclusión de la aplicación es el área que rodea al equipo de aplicación durante una aplicación de pesticida al aire libre. Solo manipuladores debidamente capacitados y con equipo de protección adecuado pueden entrar en esta zona. Los llamados trabajadores de entrada temprana son aquellos empleados a los que se les pide ingresar a una área tratada con pesticidas antes de que el REI haya terminado. Para poder realizar este tipo de trabajo, usted debe tener como mínimo 18 años de edad y su empleador debe informarle por qué se necesita entrar al área antes del vencimiento del REI. Usted debe de utilizar el equipo de protección personal requerido. Recibir la información sobre el pesticida que se aplicó, así como las instrucciones sobre cuánto tiempo puede permanecer en el área. Todos los trabajadores de entrada temprana deben poder leer y comprender la información de la etiqueta del pesticida sobre peligros, precauciones, seguridad y primeros auxilios. O alguien más debe explicar esta información. Lajadores de entrada temprana no deben manipular pesticidas a menos de que estén capacitados como manipuladores. Debido a que es posible que haya residuos de pesticidas peligrosos en usted y en su ropa, existen algunas cosas que usted puede hacer para protegerse, proteger a sus hijos y otros miembros de la familia que sean expuestos a estos residuos de pesticidas. Para mantener a todos seguros, usted debe Usar ropa de trabajo que lo proteja, como una camisa de manga larga, pantalones, zapatos, calcetines, una gorra o bandana. El usar guantes también le puede ayudar a protegerse de los residuos. Lavarse las manos antes de tocarse los ojos o la boca y antes de comer. Beber, beber, fumar, masticar chicle, masticar tabaco, ir al baño o usar el teléfono. Nunca llevar envases vacíos de pesticidas a su casa. Inclusive si se enjuagan, nunca están completamente libres de pesticida. Quitarse los zapatos o botas de trabajo antes de entrar a su casa. Ducharse o bañarse inmediatamente después de finalizar su día de trabajo. Lávese el cabello con shampoo o jabón. Ponerse ropa limpia antes de tener contacto físico con otras personas. Mantener la ropa de trabajo separada de la ropa de la familia y otro tipo de ropa y lejos de los niños. Lavar la ropa de trabajo con agua caliente y jabón antes de volver a usarla. No lave su ropa de trabajo junto con otra ropa. Cuando sea posible, enjuagar la lavadora por lo menos dos veces antes de lavar la ropa de la familia. Secar la ropa de trabajo al aire libre cuando sea posible. En caso de que otra persona lave su ropa de trabajo, hacerle saber que la ropa puede tener residuos de pesticida. La exposición a pesticidas y residuos de pesticidas pueden ser dañina para cualquier persona. Por tal razón, se debe de mantener a los miembros de la familia lejos de las áreas tratadas con pesticidas. Y mantener a los pesticidas fuera del alcance de los niños. Los niños y las mujeres embarazadas son especialmente susceptibles a la exposición de pesticidas. Ya que estos pueden provocar defectos de nacimiento, problemas de aprendizaje, bajo peso al nacer, nacimiento prematuro o aborto. El contacto que usted tenga con un pesticida o sus residuos se denomina exposición a pesticidas, la cual puede causar daño a algunas personas más que a otras, dado que los pesticidas son diferentes entre sí. También lo es el peligro potencial o daño que pudiera causar a su salud. Una enfermedad aguda causada por pesticida es aquella que ocurre poco después de un incidente de exposición importante. Los síntomas generalmente se observan dentro de las primeras 24 horas. Algunos de los síntomas más comunes son dolor de cabeza, sudoración, debilidad, aceleración de pulso o pérdida de conocimiento. La intoxicación aguda por pesticidas puede ser grave y requiere tratamiento médico y, en casos extremos, la persona puede morir. Una enfermedad crónica causada por pesticidas puede resultar por la exposición a un pesticida altamente tóxico o por exposiciones repetidas a pequeñas cantidades de algunos pesticidas durante un periodo largo de tiempo. Los síntomas de una enfermedad crónica causada por pesticidas pueden aparecer poco después de la exposición o pueden tardar y no aparecer hasta mucho después de que la exposición haya sucedido. Los efectos a largo plazo pueden ser muy graves. Estos pueden incluir cáncer, afecciones respiratorias crónicas y daños al sistema nervioso. La exposición repetida a pesticidas puede causar sensibilización al pesticida al cual se estuvo expuesto. Esto es similar a una reacción alérgica que puede empeorar con cada exposición e, incluso, puede ser potencialmente mortal. Los típicos efectos de la sensibilización son erupciones en la piel y problemas respiratorios. Si usted cree que tiene síntomas causados por cualquier tipo de exposición a pesticidas, comuníqueselo de inmediato a su empleador o supervisor. Ellos deben asegurarse de que usted reciba atención médica. Los pesticidas pueden entrar a su cuerpo a través de cuatro rutas. Su piel, sus ojos, su nariz y su boca. Conocer los síntomas causados por la exposición a pesticidas a través de estas rutas y saber qué hacer en caso de que usted o alguno de sus compañeros se haya expuesto a un pesticida es de suma importancia para la seguridad de todos. Muchas de las exposiciones y lesiones en la agricultura son causadas por pesticidas que entran al cuerpo al ser absorbidos por la piel. Esto sucede cuando su piel entra en contacto con los pesticidas o residuos que se encuentran en plantas, suelo, ropa sucia de trabajo, equipo contaminado, incluso su teléfono. Algunos pesticidas pueden causar irritación o pueden ser absorbidos por la piel y entrar al torrente sanguíneo. Si eso sucede, usted podría experimentar alguno de los síntomas de una enfermedad aguda causada por pesticidas. Si usted cree que su piel ha estado en contacto con un pesticida o residuos de pesticida, lávese el área contaminada con agua y jabón para reducir o detener la absorción del pesticida por la piel. Si los suministros de descontaminación están muy lejos, enjuáguese con agua limpia que esté al alcance como la de un arroyo o estanque. Tan pronto como sea posible, lave el área afectada con agua y jabón, lávese el cabello y cámbiese de ropa. Si tiene algún síntoma debido a exposición, busque atención médica. Los pesticidas pueden entrar en sus ojos en forma de polvo o partículas suspendidas en el aire, salpicaduras o derrames, mangueras rotas, las gotas finas de pesticida generadas por el equipo de aplicación, por frotarse los ojos con las manos contaminadas o con equipo de protección personal contaminado. Los tejidos de los ojos son extremadamente absorbentes. Debido a esto, los pesticidas, una vez que han sido absorbidos, pueden moverse a otras partes del cuerpo, lo cual puede ser muy peligroso. Si un pesticida entra en su ojo, enjuáguelo de inmediato utilizando una estación de lavado de ojos o cualquier fuente de agua limpia. Asegúrese que el flujo de agua sea suave y de que su cabeza esté ligeramente inclinada para que el ojo lesionado quede debajo del ojo que no ha sido contaminado. Esto evitará que el agua contaminada entre en contacto con el ojo no afectado. Mantenga el ojo contaminado lo más abierto posible y continúe enjuagándolo durante al menos 15 minutos. Para evitar lesiones oculares adicionales, asegúrese que el agua esté limpia y no demasiado caliente. Nunca agregue nada al agua utilizada para lavar el ojo, ni use medicamentos, y consiga atención médica de inmediato. Los pesticidas pueden entrar a su boca cuando come, bebe, fuma, mastica tabaco o chicle sin antes haberse lavado las manos, o cuando come productos contaminados sin haberlos lavado. Nunca coma o beba de ningún envase que haya sido usado para pesticidas, incluso si el envase ha sido lavado. Si una persona bebe pesticida accidentalmente, comuníqueselo a su empleador inmediatamente. Siga las instrucciones de primeros auxilios de la etiqueta del pesticida. Lleve de inmediato a la persona afectada a un centro médico. Nunca provoque el vómito a la persona que ha ingerido un pesticida a menos de que lo indique el personal médico o las instrucciones de primeros auxilios de la etiqueta del producto. La exposición a pesticidas también puede ocurrir por inhalación, ya sea por inhalación a través de nariz o boca de vapores de pesticidas, polvo o gotas finas de pesticida generadas por el equipo de aplicación. Este tipo de exposición es más grave con algunos pesticidas que con otros, especialmente con los fumigantes, ya que forman gases. Una vez en los pulmones, los pesticidas pueden ingresar a otras partes del cuerpo muy rápidamente y dañar otros órganos. Siempre obtenga atención médica de inmediato. Todos deberán actuar rápidamente en caso de que alguien esté expuesto a un pesticida, ya sea por deriva, derrame o de alguna otra manera. Diríjase a un lugar seguro, informe a su supervisor o empleador de inmediato y descontamine el área afectada lo más pronto posible. Si tiene síntomas de una exposición a pesticidas, su empleador debe proporcionarle transporte al centro médico de emergencias más cercano. Recuerde, usted puede encontrar la información del centro médico más cercano y la información sobre el pesticida que pudo haber causado el incidente en el tablero central de información durante las horas normales de trabajo. Durante una situación de emergencia, lo mejor que puede hacer es llevar a la persona afectada al centro médico más cercano. Su empleador debe proporcionar al personal médico de urgencias la hoja de datos de seguridad o SDS, información del producto y la descripción detallada de cómo se usó el pesticida y cómo pudo haber ocurrido la exposición. Para evitar una posible contaminación, no proporcione al personal médico un envase abierto de pesticida. Además de la exposición a pesticidas, las altas temperaturas en el trabajo también pueden dañarle. Si usted está trabajando bajo calor excesivo con movimiento limitado de aire o alta humedad y comienza a sentirse enfermo o mareado, podría ser debido a las altas temperaturas y no a una exposición a pesticidas. Si usted tiene problemas cardíacos, sufre depresión alta, diabetes o cualquier otro problema de salud, usted corre un riesgo mayor de sufrir una enfermedad debido a las altas temperaturas que una persona sin tales problemas de salud. Los síntomas de agotamiento por calor incluyen sudoración intensa, debilidad extrema o fatiga, mareos, náuseas, calambres musculares y respiración rápida. Si esto sucede, diríjase a una área fresca o sombreada que tenga un buen flujo de aire. Desajuste la ropa para facilitar la respiración. Beba agua y, de ser posible, aplique toallas mojadas en agua fría sobre su cuerpo. Si su cuerpo se sobrecalienta y no puede controlar la temperatura, usted podría morir rápidamente si no recibe atención médica inmediata. La mejor manera de prevenir las enfermedades por calor es tomar suficiente agua para evitar la deshidratación y tomar descansos frecuentes para darle al cuerpo la oportunidad de refrescarse. Debido a que los síntomas de agotamiento por calor y envenenamiento por pesticidas son similares, es importante que esté al tanto de su entorno. Pregúntese, ¿tome suficiente agua? ¿Cuánto tiempo he estado trabajando bajo el sol? ¿Se está aplicando algún tipo de pesticida cerca de mí? Pensar en estas cosas puede ayudarle a descubrir qué es lo que está haciéndole sentirse mal a usted o a otras personas. Para trabajar como manipulador de pesticidas, debe tener al menos 18 años de edad y recibir anualmente una capacitación para manipuladores de pesticidas aprobada por EPA para manipuladores de pesticidas anualmente. Como manipulador, usted puede aplicar pesticidas, trabajar con equipos de aplicación de pesticidas o participar en otras tareas relacionadas con pesticidas. Es responsabilidad tanto de usted como de su empleador asegurarse de usar los pesticidas de manera correcta y de forma legal y entender y seguir las direcciones y restricciones de la etiqueta de los pesticidas. Los pesticidas tienen etiquetas como esta para proporcionar la información acerca del uso seguro y efectivo del producto. Como manipulador de pesticidas, la parte más importante de su trabajo es leer, entender y seguir las instrucciones y restricciones de aplicación en la etiqueta del producto. Esto incluye la información del etiquetado adicional que podría no estar adherido al envase. Es ilegal aplicar un pesticida de manera contraria a las instrucciones de la etiqueta. Si no puede leer o comprender la etiqueta de un producto, infórmeselo a su empleador. El empleador debe asignar a alguien que le pueda explicar. La etiqueta es la ley. Es importante conocer las diferentes partes de una etiqueta de pesticida y qué información se puede encontrar en cada una de ellas. El nombre comercial. Es el nombre comercial del pesticida. Esta suele ser la palabra más grande y más notable en la primera hoja de la etiqueta. El fabricante del pesticida. Es la compañía que fabrica o distribuye el pesticida. La formulación del pesticida. Es la mezcla del ingrediente activo y otros ingredientes en el producto. Existen muchos tipos de formulaciones, pero los pesticidas usualmente se encuentran en forma líquida, seca o en forma de gas. Las formulaciones secas incluyen polvos humectables y gránulos de dispersión en agua. Se debe tener mucha precaución con los polvos humectables, ya que son polvos muy finos, fáciles de inhalar. Las formulaciones líquidas incluyen suspensiones, concentrados solubles o concentrados emulsificables, EC. Cuando trabaje con concentrados emulsificables, sea muy precavido, ya que estos contienen solventes que pueden dañarlo a usted y al medio ambiente. Los fumigantes pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso al momento de aplicarlos, pero es el gas liberado por estos productos lo que actúa como pesticida. Los fumigantes son extremadamente peligrosos y tienen importantes medidas de seguridad, las cuales deben de seguirse al usarlos. Las etiquetas de los pesticidas también tienen el número de registro de EPA. Este es el número único otorgado a cada pesticida por la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos o EPA por sus siglas en inglés. Este número identifica el producto y brinda información valiosa al personal médico en caso de emergencia. Las palabras clave se encuentran en letras mayúsculas en la primera página de la etiqueta. Hay cuatro palabras clave que se pueden utilizar y cada una describe la toxicidad aguda o a corto plazo del producto. Danger, poison, peligro, con calavera y huesos cruzados. Y la palabra poison, impresa en tinta roja. Esto significa que el pesticida es altamente tóxico o extremadamente venenoso y puede causarle una enfermedad grave o hasta la muerte si se ingiere, se absorbe a través de la piel o se inhala. Danger, peligro, significa que el pesticida es muy venenoso si entra a su cuerpo, es corrosivo o causa daños irreversibles a la piel y ojos. Pequeñas cantidades de este producto podrían causar graves daños. Warning, aviso, significa que el pesticida es moderadamente tóxico si es ingerido, se absorbe a través de la piel o se inhala, causa irritación moderada a los ojos y la piel. Caution, precaución, significa que el pesticida es ligeramente tóxico, pero aún puede enfermarle si es absorbido a través de la piel, se inhala o si entra a sus ojos. Las instrucciones de primeros auxilios First Aid le indican qué hacer si el pesticida entra en sus ojos, es inhalado, ingerido o es absorbido por su piel. También proporciona un número telefónico para solicitar información de tratamiento médico de emergencia. Lea esta información antes de usar el producto para que pueda actuar rápidamente en caso de emergencia. Hay un recuadro de requisitos de uso agrícola, Agricultural Use Requirements, que se refiere a los requisitos de WPS. Esto significa que los usuarios deben seguir los requisitos de WPS aunque no estén indicados en la etiqueta. Esta parte de la etiqueta menciona el PPR requerido para realizar las actividades de entrada temprana. Le dice cuánto tiempo dura el REI y le dice si el empleador debe notificar a los trabajadores sobre una aplicación de manera oral o colocando letreros de advertencia o ambas. Cuando la etiqueta o la duración del REI y el sitio de aplicación requieran la colocación de letreros de advertencia, su empleador es responsable de asegurarse que esto se cumpla. Sin embargo, se le puede pedir a los manipuladores de pesticidas que realicen dicho trabajo. La sección de Environmental Hazards en la etiqueta que brinda información sobre cómo el pesticida puede dañar el medio ambiente se conoce como Declaración de Peligro Ambiental. La Declaración de Precauciones Precautionary Statements Es la parte de la etiqueta que le da información sobre los riesgos potenciales para los seres humanos, animales domésticos, riesgos para la salud y las medidas de seguridad que debe tomar al usar el producto incluyendo el equipo de protección personal, Personal Protective Equipment o PPE por sus siglas en inglés. Le informa qué ropa protectora o equipo de protección debe usar al mezclar, cargar o aplicar el pesticida o cuando limpia, repara o da mantenimiento al equipo de aplicación. El tipo de PPE depende de la tarea que se va a realizar. La sección de Instrucciones de Uso Directions of Use tiene dos declaraciones de suma importancia. La primera declaración establece que es una violación a la ley federal usar este producto de una manera inconsistente con el etiquetado. Esto significa que no seguir las instrucciones de la etiqueta al pie de la letra es contra la ley. La segunda declaración significa que es contra la ley el que una persona que no sea el manipulador de pesticidas usando el equipo requerido esté en el área tratada durante la aplicación de pesticidas y el aplicador no debe permitir que el pesticida haga contacto con ninguna persona, ya sea directa o indirectamente. Esta sección también menciona los sitios donde se puede aplicar el pesticida, las dosis de aplicación, el tipo de equipo de aplicación que se debe usar y las restricciones de la aplicación. La sección de almacenamiento y desecho Storage and Disponsel le proporciona instrucciones para el enjuague de envase, como almacenarlo, desecharlo o reciclarlo y si éste puede rellenarse con pesticidas o no. Nunca almacene pesticidas cerca de comida o alimento para el ganado. Toda la información de la etiqueta del producto es muy importante para su seguridad y el éxito de su trabajo. Hay otras cosas que puede hacer para aplicar pesticidas de manera segura. Inspeccione su equipo antes de usarlo para mezclar, cargar, transferir o aplicar pesticidas para asegurarse de que esté funcionando adecuadamente y asegúrese de saber cómo usarlo de manera segura. Aunque su empleador es responsable de asegurarse de que esto se haga, siempre es una buena práctica a seguir. Como manipulador de pesticida, usted debe conocer el tamaño de la zona de exclusión de la aplicación, A-E-Z en inglés, correspondiente a las aplicaciones que realice al aire libre. La zona de exclusión de la aplicación es el área alrededor del equipo de aplicación y esta varía en tamaño según el tipo de aplicación que se esté realizando o la calidad de atomización de las boquillas que esté utilizando. el A-E-Z puede llegar a abarcar una área que se extienda más allá de los límites del establecimiento para el cual usted trabaja. Si hay personas dentro de los límites del A-E-Z en el establecimiento agrícola donde usted trabaja, usted debe detener la aplicación y sólo continuar después de que se hayan salido, debido a que un A-E-Z puede ir más allá de los límites de un establecimiento agrícola. Si hay gente dentro del A-E-Z pero fuera del establecimiento agrícola, usted debe detener la aplicación y sólo continuar después de que se hayan salido o si usted está seguro que puede realizar la aplicación sin que ésta haga contacto con las personas. Conozca la ubicación de sus suministros de descontaminación. Su empleador debe proporcionar suministros de descontaminación para manipuladores y hacerlos disponibles dentro de un cuarto de milla del lugar donde usted está realizando la aplicación. Los suministros deben incluir al menos tres galones de agua por cada manipulador, jabón, toallas desechables y un cambio de ropa limpia. Se debe proporcionar elementos para la descontaminación de los ojos en caso de emergencia cuando se está mezclando o cargando un pesticida que requiera protección ocular o se está mezclando o cargando un pesticida usando un sistema cerrado a presión. Cuando se aplica un pesticida que requiera protección para los ojos, cada manipulador también debe tener una pinta de agua disponible para utilizarla de inmediato. Esta debe estar inmediatamente accesible y al alcance del manipulador. Debido a las concentraciones y cantidades de pesticidas con las que usted trabaja, la mezcla y carga son dos de las actividades más peligrosas que usted hará. Su empleador debe asegurarse de tener disponible todo el PPE que usted necesita y siempre asegurarse de verificar las restricciones de la etiqueta. Siempre transporte los pesticidas en la parte trasera del camión o camioneta, en el área destinada a la carga y lejos del compartimiento del conductor o pasajeros. Revise los envases en busca de fugas antes de cargar y descargar. Protéjalos de los daños potenciales y vigílelos durante el transporte. Nunca deje los pesticidas desatendidos y cuando sea posible, manténgalos en un lugar cerrado con llave. Es importante leer la etiqueta antes de usar un pesticida en caso de un derrame. Usted debe saber dónde encontrar la hoja de datos de seguridad, la cual contiene los procedimientos de emergencia y contención. Si ocurre un derrame, protéjase usando el PPR requerido por la etiqueta del producto. Siempre comuníquese con su empleador para recibir instrucciones o en caso de emergencia llame al 911. Para obtener ayuda adicional, llame al número de contacto de emergencia que se proporciona en la etiqueta del producto. Control de derrame de emergencias Las cuatro C's como se reconoce en inglés es el proceso para limpieza de derrames en caso de emergencia. Ellas son Controlar Control Controle el derrame Contener Contain Contener el derrame con material absorbente como arena para gatos, arena o arcilla. Mantenga a las demás personas alejadas del área del derrame. Limpiar Clean Limpie el derrame. Nunca lo lave con chorro de agua de una manguera ya que esto solo contaminará una área mucho más grande. Comuníquese Contact con la agencia ambiental estatal o de su tribu o con el departamento de bomberos. La mayoría de los estados y tribus requieren que se reporten los derrames de pesticidas. Una manera efectiva de protegerse de los pesticidas y sus residuos es usando el equipo de protección personal. A pesar de que usted es responsable de vestirse adecuadamente con su propia ropa de trabajo como camisas de manga larga, pantalones, zapatos y calcetines, es responsabilidad de su empleador proporcionarle el PPE requerido por la etiqueta del producto. Esto puede incluir guantes, mandiles, equipo de protección para los ojos, overoles, botas o zapatos y respiradores. El PPE está hecho de diferentes tipos de materiales dependiendo de la protección que se necesite. La etiqueta de producto le dirá qué tipo de PPE debe usar. El PPE puede ser reutilizable o desechable. La mayoría de los artículos de PPE reusables pueden lavarse antes de volver a usarlos. Sin embargo, si el artículo está roto o saturado de pesticida, deséchelo. Su empleador debe proporcionarle PPE resistente a químicos si así lo requiere la etiqueta. Si la etiqueta señala que debe usar un PPE impermeable, puede usar un equipo impermeable para el agua, pero no necesariamente resistente a químicos. Los artículos para cubrir la cabeza hechos de tela, lona o cuero, como el caso de una gorra de béisbol o una sudadera con capucha, no son parte del PPE. El uso de equipo de protección para los ojos requerido puede incluir lentes de seguridad con protección de frente, cejas y cien, gafas o gagos contra salpicaduras químicas, caretas o respiradores de cara completa. Las gafas contra el sol o los lentes de seguridad no protegen sus ojos y no son parte del PPE. Es responsabilidad del empleador proporcionarle el PPE, incluyendo respiradores limpios que han sido inspeccionados, y se les ha dado el mantenimiento adecuado para asegurar que están en buenas condiciones antes de ser reutilizados. Su empleador podría instruirlo para que lo haga usted mismo. No utilice PPE dañado. Si usted está aplicando un pesticida que requiere el uso de un respirador, hay tres cosas que su empleador debe proporcionarle antes de que pueda usar uno. Uno, debe tomar un cuestionario de evaluación médica para asegurarse de que está lo suficientemente sano para usar un respirador. El cuestionario no debe revisarlo su empleador y solo será revisado por un proveedor médico quien determinará si usted puede usar un respirador sin que su salud sea afectada. Dos, su empleador debe proporcionarle una prueba de ajuste del respirador para asegurarse de que el respirador que usted use le ajusta correctamente. Si por alguna razón cualquier factor de ajuste cambia, usted debe repetir esta prueba. Tres, su empleador también debe proporcionarle capacitación para el uso adecuado de respiradores. Esto incluye seguir las instrucciones de uso del fabricante, así como el lavado y mantenimiento y la manera de hacer la prueba de sello cada vez que se ponga el respirador. Siempre asegúrese de usar los cartuchos y filtros adquiridos por la etiqueta del producto. Para evitar el contacto con pesticidas y sus residuos, nunca se quite su PPE cuando esté realizando actividades de manipulador de pesticidas tales como mezcla y carga o cuando esté trabajando con el equipo de aplicación. Al quitarse su PPE, remueva cada pieza del equipo en orden específico. Recuerde que los guantes sucios tocan el exterior del PPE sucio y los guantes limpios o sus manos limpias tocan las partes limpias de su PPE. Siempre use sus guantes, protección para los ojos y botas a lavar su PPE contaminado. Mantenga su ropa limpia y su PPE limpio en una área libre de pesticidas o residuos de pesticidas. Al principio de esta capacitación, hablamos sobre enfermedades relacionadas con el calor. Es importante que usted esté al tanto de su estado de salud, las condiciones de trabajo y qué tan fuerte está trabajando, ya que el PPE que usa puede ponerlo en riesgo de sufrir agotamiento por calor y otras enfermedades causadas por las altas temperaturas. Es responsabilidad de su empleador proporcionarle condiciones de trabajo que tomen en consideración el PPE que usted está usando. Esto puede incluir acceso a lugares sombreados, descansos frecuentes y agua abundante para beber. También puede incluir un cambio en las asignaciones laborales, la selección de un pesticida que requiera menos PPE o, de ser posible, horas de trabajo flexibles que eviten que usted trabaje durante las horas más calurosas y húmedas del día. Las enfermedades relacionadas con el calor ocurren cuando la sudoración ocasiona que su cuerpo pierda líquidos y las sales que necesita. Los resultados pueden ser leves o muy serios, por lo que las medidas que usted tome pueden marcar la diferencia. Además del agotamiento causado por el calor, existen otras enfermedades también causadas por el calor, las cuales incluyen salpullido. Esta es una irritación de la piel tal como la urticaria y ampollas. Si desarrolla una irritación de la piel, mantenga seca la zona afectada y, de ser posible, cambie su ambiente laboral. Calambres por calor. La disminución de agua y las sales corporales provoca calambres, generalmente en el estómago, los brazos y las piernas. Los calambres son síntomas iniciales de una enfermedad ocasionada por el calor. La enfermedad más grave relacionada con el calor es el golpe de calor. Este ocurre cuando el cuerpo no puede liberar el calor excesivo. Los síntomas incluyen piel caliente y seca, poca o nada de sudoración, escalofríos, dolor de cabeza, confusión, mareos, dificultad para hablar y convulsiones. La persona puede perder el conocimiento, sufrir discapacidades permanentes o morir muy rápido por el golpe de calor. Tome estos síntomas seriamente y llame al 911 inmediatamente. Informe a su supervisor y quédese con la persona afectada hasta que llegue la ayuda médica profesional. Si alguien presenta síntomas de enfermedades ocasionadas por el calor, mueva a la víctima a una área fresca y sombreada, dele a beber agua y remueva el PPE y la ropa. De ser posible, ayude a la víctima a refrescarse usando un ventilador, colocando compresas húmedas y frías en la cabeza y cuello o haga que tome un baño de agua fría. Como usted puede ver, muchos de los síntomas de las enfermedades relacionadas con el calor e intoxicaciones con pesticidas son muy similares. Esto dificulta determinar cuál es la causa de los síntomas cuando no se conocen las circunstancias. Lo más importante es obtener ayuda médica de inmediato. Tanto la intoxicación con pesticidas como el golpe de calor son potencialmente mortales y requieren tratamiento médico inmediato. Un inspector de pesticidas puede conducir una inspección en su lugar de trabajo en cualquier momento. Su empleador no puede despedirlo, intimidarlo o amenazarlo de ninguna forma por proporcionar información o participar en una inspección de WPS. Tampoco por cumplir o intentar cumplir con WPS o por informar a las autoridades de violaciones al reglamento de WPS. Tomar represalias es contra la ley. La información de seguridad de los pesticidas publicada en el tablero central de información cita la agencia reguladora estatal o de la tribu con la que puede comunicarse en caso de ser víctima de represalias o si sospecha que ha habido una violación de WPS. Es contra la ley que los empleadores no cumplan con los requisitos de WPS. Esta capacitación ha presentado varios temas relacionados con los riesgos potenciales que los pesticidas pueden tener sobre su salud mientras trabaja en un establecimiento agrícola. Hemos mencionado lo que usted y su empleador deben hacer para prevenir la exposición a pesticidas como leer, entender y seguir las instrucciones de la etiqueta del pesticida. También hemos visto qué hacer en caso de que ocurra una exposición a pesticidas. Hemos hablado de los signos y síntomas de exposición a pesticidas y las enfermedades relacionadas con el calor, así como los procedimientos de primeros auxilios en caso de emergencia. La Ley de Protección al Trabajador es un conjunto de reglas que se han promulgado no sólo para su propia protección, sino también para protección de sus compañeros de trabajo, su familia, nuestro medio ambiente y la salud de la industria de la que dependemos. Si tiene alguna pregunta sobre los temas que hemos cubierto, pregúntele a su entrenador de seguridad de pesticidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!